Mga partners, está creel Samselco General Manager Ledesma que hinde cumpli el Pampanga Electric Cooperative o Pelco 2 para darle con el Samselco con el de este clase Terms of Reference que sirviera como guía del Cooperativa na implementación del que se llama Investment Management Contract or IMC. La entrevista aquí mismo en la media y explica si Ledesma que siendo ya paga también grande cantidad el Pelco 2 de Pampanga con el tal grupo para hacer con el ITOA or TOR Terms of Reference, dadúdale que ahí dale también este el Pelco 2 con el mencionado documento en el Samselco por LibreLang. Según con Ledesma, en caso manprincipia el Samselco con el IMC, ahí tiene sila que principia primero que hoy. Report del Pueblo. Report del Pueblo.